No me llames más No me escribas más No vengas a poder Porque el partido es No me llames más Si vas más No vengas a poder Porque la piel me muestra Y el tú no me importa Gracias, gracias Y el tú no me llames más Y el tú no me llames más No he llames mas Y el tú no me llames más no me escribas más carma carma yo roof No me llames más Sabroso No me llames más Tuercaon No me llames más Si no me gusta La chimpa Porque la vida es muy curiosa y el cumulo me importa No se pasamos, nos vemos allá de los roms Allá No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque ya yo soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque ya yo soy el mismo tonto. No me llames más, no me escribas más, no me vas a joder, porque ya yo soy el mismo tonto.